Elementos de las corporaciones de seguridad, sobre todo de la policía estatal, intentando cobrar dinero a los comerciantes. Además de esto, déjeme contarle que las escenas de abuso policial no dejan de sucederse. Elementos de la Policía Municipal de Santa Lucía del Camino fueron videograbados cuando golpeaban a ciudadanos sin razón en la vía pública. A través de redes sociales, vecinos del municipio denunciaron a los elementos policíacos de Aledil Juan Carlos García Márquez por tener este tipo de personal bajo su mando. Bueno, el pasado martes, en San Antonio de la Cal, ciudadanos denunciaron vejaciones y detención arbitraria de una mujer por parte de la Policía Municipal de aquella demarcación, sin que cometiera alguna falta. De acuerdo con los familiares, la detención es por represalias, esto por criticar al presidente municipal, Porfirio Santos. Veamos. Te lo lleves wey. ¡No te lo lleves, güey! ¡Pero mira que me oculto! ¡No manches! ¡Lo van a jugar! ¡Agárrenlo! ¡No, que no se puede dejarlo! ¡La otra señorita está cerrando bien a la muchacha! ¡Sí, la otra! ¡Y todavía se quiere golpear a la mujer! ¡No tienes por qué! ¡No se cree muy déspota! ¡No manches! ¡Porque se te parellamate! ¡Por eso fuera! ¡Porque se tapa la cámara! ¡No, no! ¡Ten modo! ¡No haces pincha autoridad abusiva! ¡No! ¡No, que no suéltelo! ¡No quiere que se ponen! ¡No suéltelo! ¡No se lo ponen! ¡No se lo ponen! ¡No se lo ponen! ¡No quiere que se ponen! ¡No tiene que empujar! Lo ocurrido en Santa Lucía del Camino, donde la queja es directa contra los elementos de la policía municipal bajo el mando del Edil Juan Carlos García Márquez, y lo sucedido en fechas recientes en San Antonio de la Cal, en donde una mujer es apresada sin ningún motivo, con exceso de violencia por parte de los elementos policíacos, ilustra con meridiana claridad la falta de autoridad que existen en estas demarcaciones, y lo imperativo que resulta el hecho de que sus respectivas autoridades se comprometan con los procesos de control y confianza, con las certificaciones de las que hace unos minutos hablábamos con Karina Barón para impedir que malos elementos de las corporaciones enloden el trabajo de una institución de seguridad, como lo son las policías municipales de los respectivos asentamientos, dejando en claro que la conducta de uno no siempre representa a todos, pero que el abuso policial no puede ni debe quedar en la impunidad.